7 de junio de 1862 nace Philip, Eduard Anton, von Lennart, en Fresburgo, Imperio Austríaco. Fue un físico húngaro nacionalizado alemán, ganador del Premio Nobel de Física en 1905 por sus investigaciones sobre los rayos católicos y el descubrimiento de muchas de sus propiedades. Miembro honorable de la Academia de Ciencias de Hungría, Lennart estudió física en Budapest, Viena, Berlín y Heidelberg bajo la dirección de von Elmortz, Konigsberger y Kinke. Obtuvo su doctorado en 1886 en la Universidad de Heidelberg. Trabajó inicialmente en mecánica, publicando los principios de mecánica, junto con Hertz, en 1894. Posteriormente se interesó en la fosforescencia y la luminescencia. También realizó estudios del magnetismo y publicó artículos sobre la oscilación de las gotas de agua precipitadas. En 1892, cuando trabajaba como ayudante de Hertz en Bonn, descubrió que era posible separar, por medio de una placa fina de aluminio, dos espacios, uno en el que los rayos católicos se producían y otro en el que se podían observar. Es lo que se conoce como ventana de Lennart. Más tarde, Lennart, mediante medidas exactas demostró que el número de electrones arrancados, intensidad de corriente eléctrica, es proporcional a la intensidad, o número de fotones, de la luz del incidente, mientras que la velocidad de los electrones, es decir, su energía cinética, es independiente del número de electrones y depende únicamente de la longitud de onda, y por tanto, de la frecuencia y energía, de la radiación incidente. Estos hechos estaban en contradicción con los postulados de la física clásica y no pudieron ser explicados hasta 1905, cuando Einstein elaboró su teoría del efecto fotoeléctrico basada en el concepto del cuánto de luz, fotón. El 1905 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus trabajos alrededor de los rayos catódicos. Algunos de los premios y reconocimientos que recibió fueron la medalla Franklin, en 1905, Dr. Honoris Causa por la Universidad de Cristiania, Oslo. En 1911, Dr. Honoris Causa por la Universidad de Bresde en 1922, el protector del águila del Reich alemán en 1933, y Dr. Honoris Causa por la Universidad de Pressburgo en 1942. También se recuerda a Lennart por ser un nacionalista radical que despreciaba a los físicos ingleses al considerar que habían robado sus ideas de los alemanes. Durante el régimen nazi fue el impulsor de la idea de una física alemana, ignorando las falsas ideas de la física judía, encarnadas fundamentalmente en las ideas de Einstein y su fraude judío de la teoría de la relatividad. Fue consejero de Hitler, llegando a ser el principal dirigente de la física aria. Fue expulsado de la Universidad de Heidelberg por las tropas de ocupación aliadas en 1945. Lennart murió dos años después.